¡Celebrar la fiesta patronal es celebrar nuestra vocación a la santidad a la que estamos todos llamados! Nos ponemos de pie, recibimos a nuestro bispo Marcelo Julián Maris y a nuestro párroco padre Carlos Ontivero, que en nombre de Cristo presidirá nuestra celebración y con alegría y como hermanos cantamos. ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave María! ¡Ave, ave María! ¡Ave, ave María! Ave María, que bella y que nunca es como a la divina. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, prevención. En oración por los pecadores, inflora perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Y amparo a los pueblos a retenezar, si el santo Rosario me quiere besar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Estamos reunidos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Renovemos la confianza que tenemos en Dios y pidamos perdón por nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Señor Jesús ¡Gracias! 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 Lleguemos a Dios. Por la inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, y amanecemos. Señor, rico, único, Cristo Cristo, Señor Dios, por Dios, Dios, hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del cuerpo, y amanecemos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz al sol, y en la tierra paz al sol. Gracias, Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, como tú eres Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los ojos, y en la tierra pasan los ojos, que ama el Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del Reino de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Esta misa la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Mario, Rafael, Carlos, María Angélica, Bisman, Adelina, Humberto, Cita, Tato y Cacho. También vamos a rogar por la salud de Miguel, Marianela, Marvia, Pedro, Ramón, Augusto, Mariel, Claudia, Marisa, Osvaldo, Irma, familia Figueroa, Fran, Noah, Gabina, Francisca, Olga, Carlos Tocano, Noelia Tocano, María Gabriela, Beatriz, María Fernanda. Y por la salud de todos los enfermos, especialmente en nuestra comunidad y en el Hospital de Huida. También le vamos a dar gracias a Nuestra Señora de Fátima por una intención particular de Amanda y Marcela. Iniciamos la liturgia de la Palabra. Abramos la mente y el corazón para recibir la Palabra de Dios. Ella nos enseña a vivir como hijos del Altísimo, para que nuestra comunidad, bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, sea modelo de amor fraterno. Lectura de los hechos de los apóstoles. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felicio descendió a una ciudad de San María y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían humanamente las palabras de Felicio. Porque los espíritus impulsos, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban concedidos. Y bueno, pero los discos iniciados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de la lucha ciudad. Cuando los apóstoles estaban en el Salén, oyeron que los amacitanos habían recibido la Palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor de Jesús. Entonces les pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Que la palabra de Dios. Al salmo respondemos, Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Cante en la gloria de su nombre. Le gustenlo una alabanza gloriosa. Digan al Señor que admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pies atravesaron los ríos. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor vengan a escuchar. Los que contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios que no deslizó mi oración. Ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen al Cristo. Porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Para que entregado a la muerte en su carne y deslizado en el Espíritu, nos llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio y cantamos aleluya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráctico, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad aquí en el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes, y estará en ustedes, y no los dejará huertos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en a ustedes, el que recibe mis mandamientos, y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace poco, ¿se escucha bien? En la semana estuvo bárbaro, el micrófono, siempre llega el día de la fiesta, y no funciona. Pasa siempre, en todo caso. Bueno. Ahora que escuché el celular, vi un video de un sacerdote que dice que cobra 50 dólares cada vez que suena el teléfono en la misa. Así que más de uno lo va a pensar ahora, pero bueno, algo a ver que cuidarse con el celular entonces, para no tener que pagar 50 dólares. Bueno. Hoy, en honor, antes de compartir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios, en honor a la verdad, tengo que transmitirles un mensaje, un aviso, un saludo de nuestro obispo, que ya se habrán dado cuenta, no lo tengo que decir, alguien me dijo una vez que lo evidente no se explica. Entonces, sí, él mandó un saludo, él en alguna oportunidad manifestó, no sé si se le echó, pero me escucho malísimamente mal. Seguí igual. Lo que pasa es que yo estoy como confestionado, pero no sé, está como acoplado el micrófono. Funcionó bárbaro toda la semana, hoy, justo hoy, terminó. Bueno. O la hora es un poquito mejor. Bueno. Creo que él en algún momento manifestó, es que me vuelvo grande y me vuelvo quinquilloso, ¿vieron? Este, él en algún momento manifestó que en nuestra diócesis de Avellaneda la Luz, tiene la bendición de contar con la presencia de Fátima en muchos lugares. Fíjense que nuestra diócesis, la diócesis de Avellaneda la Luz, no voy a decir nada nuevo, nada que no sepa, cuenta con cuatro parroquias, creo, cuatro o cinco con el mismo nombre. Nuestra Señora de Fátima de la Hija Macía, Nuestra Señora de Fátima de Valentín Alcina, Nuestra Señora de Fátima de Villa Caraza, Nuestra Señora de Fátima de Witten, y creo que está en el colegio también Nuestra Señora de Fátima, y otras capillas también que llevan el mismo nombre. Así que, imagínense, el Obispo 101 no se puede partir en cuatro o cinco, ¿no?, para poder estar. Así que, bueno. lo que sí, nos mandó un gran saludo, le pidió a la Virgen que nos proteja y nos cuide a todos, y también a través de mí hacerle llegar, dice, a la comunidad mi saludo por este día. Así que, transmito el saludo del Obispo para toda la comunidad de Nuestra Señora de Fátima de Villa. Así que vaya ese aplauso para nuestro obispo. Bueno, donde está la Iglesia está el Obispo, así que hoy está la Iglesia acá junto a María, y por lo tanto, está nuestro Obispo entre nosotros. Bueno, para mí, son mis primeras fiestas patronales en esta comunidad, como párroco. Así que, cuando empezamos a organizar las fiestas, yo le dije a la comunidad, bueno, este año, hagan de cuenta que se organizan como todos los años, vamos a hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacer, ¿eh?, siempre aparecen dificultades, porque siempre en el camino del Señor aparecen siempre dificultades, ¿no? Si no, no sería cristiano, ¿eh?, todos los que son cristianos siempre tienen una cuota de cruz. Así que, bueno, más allá de todos los inconvenientes y las dificultades, ¿no es cierto?, gracias a Dios estamos viviendo una linda fiesta patronal. En mi caso, será la primera, ¿eh?, si Dios quiere, de muchas entre ustedes, si Dios quiere ir a la Virgen. Por eso, les dije, no esperen, por lo menos en este primer año, a toda la comunidad. Esto significa Fátima y las dos capillas. De Itatí, de Jesús Misericordioso, que veo que hay muchas caritas presentes también que han venido de las capillas. Y, lo cual me pone muy contento. Les dije, no esperen que en este primer año haga grandes cambios, ¿eh?, no esperen que haga grandes, no esperen que haga magia, ¿eh? En todo caso, la magia la va a hacer el Señor y la Virgen. Así que, este primer año así, conozcámonos, compartamos juntos, caminemos juntos, ¿eh?, como iglesia, en sínodo. La palabra sínodo significa eso, caminar juntos. No esperen, ¿ah?, no es cierto, como dice el dicho, escoba nueva va revierno, ¿no?, dice el dicho. Le dije, no esperen en este año grandes cambios ni grandes milagros. Los milagros los hace la Virgen, los hace el Señor. Después, a medida que vayamos caminando juntos, obedientes como María, ¿eh?, porque a veces nos pasa a los cristianos como que queremos ponernos por delante de la voluntad, como marcarle la cancha a Jesús y a María, o marcarle la cancha al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos va marcando a nosotros la cancha. Y por eso tenemos que estar atentos y tenemos que estar a la altura de lo que el Espíritu Santo nos va pidiendo a cada uno de nosotros como iglesia y como comunidad. Así que, bueno, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo y la Virgen, con el tiempo se empezarán a ver seguramente los cambios. Así que, bueno, sigamos juntos caminando y conociéndonos. Por eso este año quisimos poner como lema de esta fiesta patronal, Madre camina junto a nosotros. Con ese lema estamos reunidos para celebrar hoy su día, su fiesta. Por eso los invito a que abramos nuestro corazón, nuestro espíritu a la Palabra de Dios, porque seguramente el Señor tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros en esta fiesta. Toda fiesta patronal, como lo dije allá cuando comenzamos la novena, es la oportunidad que tenemos de agradecerle a la Virgen por todo un año que ya pasó, por un todo montón de experiencias, de vivencias, de cambios que hemos vivido, a mí me tocó la última parte, y que venimos a agradecerle a la Virgen por todo lo que nos ha permitido vivir, por todo lo que nos ha regalado. Y también, en esta fiesta, en este día, pedirle a la Virgen que nos llene del Espíritu Santo, que podamos cargar las pilas y para que podamos estar atentos para el año que nos espera, hasta el 13 de mayo del 2024. Seguramente el Señor tiene muchas cosas preparadas para cada uno de nosotros, por eso tenemos que estar siempre preparados, siempre atentos, con las lámparas encendidas, como la Virgen. Por eso, hoy quiero detenerme y contemplar junto con ustedes la imagen de María como esposa del Espíritu Santo. María, la mujer siempre atenta, siempre abierta a la voluntad del Padre. La mujer siempre a la altura de los acontecimientos de su época, de su tiempo, de las necesidades de los hombres y mujeres de su época y de todos los tiempos. Porque nosotros hoy estamos aquí porque es ella la que nos convoca, es ella la que nos llama. Hasta a veces nosotros no necesitamos hacer demasiado esfuerzo, salvo el necesario. Pero es ella la que llama, es ella la que convoca, es ella la que reúne. Y a la vez, es ella la que nos enseña el camino que tenemos que seguir nosotros para seguir a Jesús. Por eso las lecturas de hoy nos pueden ayudar en este camino. Y hay tres palabras que resaltan hoy. Hay una palabra griega medio rara, pero que no es tan difícil de comprender, que es la palabra paráclito. ¿A quién se lo llama paráclito generalmente? Generalmente. Al Espíritu Santo. Ya vamos a ver por qué. Ustedes saben que siempre se trató de buscar una palabra para poder expresar bien qué es lo que quería decir Jesús cuando hablaba, en este caso, del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo no viene solo. Este Espíritu Santo viene con verdad y viene con razón. Por eso en algún momento del Evangelio se nos dice, los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoradores de Dios adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso vamos a ver qué se trata, qué es esto del paráclito. Nos dice Jesús que hay que esperar otro paráclito. Como un regalo del Padre, Dios, el primero de los regalos que recibimos fue Jesús. Que en todo lo que viene, si Dios mediante, celebraremos la vuelta de Jesús al Padre a través del misterio de la ascensión. Pero esta presencia permanente, o sea, esta presencia para siempre de Jesús resucitado en medio de nosotros, está garantizada y sostenida por el Espíritu Santo, o sea, por la tercera persona de la Santísima Trinidad que celebraremos el otro domingo en la fiesta de Pentecostés. Y que hoy Jesús, ¿cómo lo llama? Paráclito. Muy bien. ¿Qué significa esta palabra? Algunos dicen el que consuela. Otros dicen el que nos alienta, el que nos defiende, el que nos acompaña, el que siempre va de nuestro lado, el que nos auxilia, el que intercede, el que nos enseña, el que a veces nos corrige y también nos advierte. Fíjense cuántas acepciones tiene una sola palabra, paráclito. Ya tenemos más o menos por dónde viene la misión del Espíritu Santo. ¿Para qué Jesús nos dice que tenemos que esperar otro paráclito? Porque lo necesitamos al Espíritu. Jesús ya cumplió con su misión. Ahora debemos esperar. Por eso la Iglesia, a partir de ahora, comienza una larga vigilia, como una larga espera. Por eso los invito, y también todos juntos como Iglesia, todos los días, a cada momento, empecemos a invocar al Espíritu Santo. Le pidamos a Dios que vuelva a mandar ese Espíritu, que como Iglesia volvamos a experimentar y a sentir la alegría de un nuevo Pentecostés. ¿Qué quiere decir esto, Padre? Cuando oímos hablar del nuevo Pentecostés, cuando oímos hablar de que hay que pedir al Espíritu Santo para que venga y renueve todas las cosas, como un soplo de aire fresco, como un nuevo aire en nuestra Iglesia, en nuestra fe, en nuestras vidas. De eso se trata. Por eso, ya desde ahora, todos los días, con fe, con mucha confianza, pero sobre todo con mucha esperanza en Dios, no nos cansemos de pedir el Espíritu Santo. Más ahora que sabemos todo lo que trae el Espíritu Santo con Él. Todo lo que el Espíritu Santo nos da, nos regala, nos auxilia. El Espíritu Santo nos guía, ilumina todavía en cuanto nos queda por descubrir de esta persona del Espíritu Santo. ¿Quién es y cómo me puedo relacionar con Él? ¿Estoy abierto, estoy abierta a la acción del Espíritu Santo? Debería ser la pregunta que nos hacemos en este primer momento. Justamente para no cansarnos de ser cristianos, no cansarnos de ser católicos. No caer tampoco en la tentación de querer desistir, bajar los brazos y abandonar el camino del Señor. Por eso necesitamos siempre invocar la ayuda del Espíritu Santo. Porque permanentemente necesitamos renovarnos en el camino de la fe. Por eso, hay algo que, sobre todo en estos tiempos de tantos cambios, de tanta confusión, ¿no es cierto?, de tantas, de tantas voces. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer ese nuevo pacto, ese nuevo acuerdo, no exterior, no para las fotos, el nuevo acuerdo interior. Por eso nos dice Jesús que recibiremos el Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad. Además de todas las consideraciones y características que reúne el paráctito, se resalta el del Espíritu de la verdad. Vieron cuando Jesús varias veces se tenía que presentar a sí mismo decía, yo soy, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el domingo pasado. Yo soy el que soy, yo soy el buen pastor, ¿se acuerdan? Cada vez que Jesús tiene que auto-manifestarse, se autodefinirse, lo hace casi de una manera solemne o como para, como decíamos el domingo pasado, atento, estimular como un músculo nuestra, nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Por eso el Espíritu Santo hace lo mismo en nuestro interior, cuando dice que es el Espíritu de la verdad, como una autodefinición que no se puede pasar por acto y que estimula nuestra curiosidad y nuestra capacidad de conocer, que es el acto de nuestra inteligencia. Así como nuestra inteligencia busca la verdad, nuestra voluntad busca el bien. Entonces, justamente el Espíritu Santo viene a satisfacer ese hambre y sed de verdad que todos necesitamos y que todos tenemos para saber por dónde caminar, por dónde ir, hacia dónde ir. 50 dólares. Y ojo que acá no se entiende el Espíritu de la verdad como una cuestión moral. Acá no se entiende el Espíritu de la verdad como lo contrario a la mentira, como dice el octavo mandamiento, no levantará falsos testimonios ni la mentira. Acá la verdad se presenta como algo existencial, que nos ayuda a descubrir y asumir nuestra propia realidad. Y acá es donde quiero profundizar, acá es donde quiero profundizar, no dejarnos guiar por el Espíritu de la verdad, será dejarnos llevar por una falsa ilusión, una fantasía superficial. La tentación de querer construir una vida en el aire. Vieron que ahora con esto de la inteligencia artificial, uno ya no sabe qué es la realidad y qué es la virtualidad. Es el gran problema que tenemos los seres humanos ahora. Con esto de la inteligencia artificial, los chicos saben de qué verdad. Uno no sabe qué es la realidad y qué es la virtualidad. Por eso el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad vienen nuestras ayudas. Hay personas que se crean una realidad paralela, alejando según lo que se imaginan en su mente y que las terminan alejando de la realidad, ya sea en el sentido positivo o negativo. Por eso el Espíritu de la verdad sale a nuestro encuentro. Por eso el Espíritu de la verdad sale a nuestro encuentro, para que podamos asumir con serenidad la realidad, aunque sea dura, aunque sea dura, aunque sea mala, aunque vayamos arrastrando fracasos y problemas. Como así también la duda que se plantean algunas personas. ¿Tengo que pedir perdón por estar bien o disculpas por sentirme culpable de vivir bien? Todo esto en su sano y justo equilibrio que nos da el Espíritu. Ni crearme una realidad paralela, ¿no es cierto?, que me aleje, diría que no se sabe. Ni crearme una realidad paralela que me evada de la realidad, ni tampoco del otro extremo, ¿no es cierto?, de encerrarme en una burbuja y me estoy bien, soy feliz. Pero es como también, es como el otro, pero del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, como Dios no quiere que nosotros, ninguno de nosotros vivamos en ninguno de estos extremos, nos manda el Espíritu Santo para que vivamos en la verdad del futuro. Por último, dar razón de nuestra esperanza en tiempos de crisis. La segunda lectura de hoy es muy bonita, es muy linda, porque habla de los tiempos de la Iglesia, porque habla de nuestros tiempos, de los tiempos de nosotros. Porque yo no dudo de la buena fe de cada uno de nosotros, yo no dudo de la buena voluntad de cada uno de nosotros, pero buscamos a Dios y estamos aquí porque lo necesitamos, porque lo queremos, porque María nos ha traído de la Iglesia. Pero siempre nos trae para una razón, como dice, dar razón de nuestra esperanza en tiempos de crisis. La segunda lectura nos recuerda que es para que nada ni nadie nos haga olvidar que somos de Cristo y a Él pertenecemos. Él es el que le da el sentido último a nuestra vida y también a la perspectiva de nuestra vida. Por eso lo anunciamos, por eso no nos cansamos de anunciar. Somos capaces de juzgarnos por los valores del Evangelio. Ayer lo decíamos, en el último día de la novena en la jornada penitenciaria, que muchas veces vivir en un mundo de crisis, vivir en una realidad dura, mala, donde venimos arrastrando fracasos y problemas, hacen que muchas veces perdamos la perspectiva de nuestra vida, perdamos el horizonte, y caigamos en la tentación de vivir solamente para el hoy, para lo inmediato, de vivir solamente para lo urgente. Y por lo tanto, la persona que vive así o se acostumbra a vivir así, no tiene esperanza para darle a que tiene al lado. Porque no tiene perspectiva, porque no tiene horizonte, por eso no puede dar esperanza a lo que tiene cerca, a lo que tiene al lado. Por eso está bueno que hoy la segunda lectura nos recuerde esto, que Cristo es el que le da el sentido último a nuestra mitad y nos da esa perspectiva. Por eso lo anunciamos y somos capaces de juzgarnos por los valores de Evangelio. Si no, no estaríamos hoy aquí. Si no, fuéramos conscientes y estuviéramos convencidos de que queremos juzgarnos por los valores de Evangelio. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra identidad y es nuestra misión. El contenido de nuestra fe ya sabemos que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y la forma que nosotros le demos a ese contenido va a ser a través de la pedagogía, de la didáctica, de la creatividad con la que cada uno de nosotros sepamos transmitir esa verdad, esa novedad de nuestra fe. Miren, todo esto es fundamental en nuestra tarea evangelizadora. Porque fíjense que hasta a veces lo que pierde sentido es nuestra catequesis. Porque si nosotros hacemos catequesis solamente para satisfacer las necesidades inmediatas, ¿qué es futuro podemos tener? Si nosotros armamos o hacemos una catequesis, una pedagogía, o una didáctica de la catequesis solamente para satisfacer o transformar o convertir nuestra fe en una fe solamente mágica, de milagros, entonces, ¿qué perspectiva, qué futuro, qué horizonte podemos prever en nuestra fe? Dar razones de nuestra esperanza en tiempos de crisis, en nuestro país, en el mundo, en nuestra iglesia, es vivir y defender nuestra fe con suavidad, con respeto, con tranquilidad y conciencia, y siempre optando por hacer el bien y no el mal. Yo sé que muchas veces nosotros nos sentimos y estamos cansados. Yo lo sé, no digo lo mal. Pero no dejemos que el cansancio nos haga cambiar lo más importante y fundamental de la esperanza. Por eso, hoy más que nunca, se hace necesario dar razones de nuestra esperanza. Este es el programa para el discípulo misionero de hoy, que somos nosotros, comprometido por nuestra sociedad y la historia. No tengamos miedo de dar razones de nuestra esperanza. Por eso, justamente para que nuestra esperanza, nuestra perspectiva de futuro, nuestro horizonte, se nos achique, se nos vaya como achicando, y entonces nos quedamos con el pequeño multito, por cierto, en el que cada uno está. Es necesario, como cristianos, siempre formarnos, siempre formarnos, en la oración, en la Biblia, en el conocimiento de nuestra fe. Y hasta incluso para ustedes, y yo también, que hace rato hicimos una catechesis para los sacramentos, tal vez ese fue el error, de habernos preparado solamente para recibir un sacramento, y no habernos preparado para la vida de la fe. Entonces, si ya hemos recibido un sacramento, y tengo necesidad de seguir conociendo, de seguir sabiendo la causa de Cristo, de la Iglesia, animarte y buscarlo. Hoy tenemos muchos medios para poder acercarnos a las cosas de Dios. Es cierto que a veces hay que poner un libro, no, no todo lo que hay, está bueno, ¿no es cierto? A veces hay que poner un libro, preguntar, pedir consejo. Che, esta página, esto es bueno, ¿no es cierto? Me va a ayudar, me da fe. Hay que pedir la ayuda y consejo en ese sentido. Pero, volviendo a lo más importante que es nuestra misión, la organizadora, entonces, como cristianos, no nos cansemos de formarnos. Por eso se habla de formación permanente. Los católicos y los cristianos tenemos que estar en formación permanente. Aunque sea asistiendo a misa todos los domingos, aunque sea leyendo, rezando con la palabra de Dios cada día, ahí vamos a encontrar motivos, ahí vamos a encontrar estímulos, ahí vamos a encontrar razones para nuestra esperanza. Por eso, yo no creo que María sea una figura que esté pasada de moda. Yo creo que María siempre en esta línea nos está motivando y nos está estimulando a que no nos cansemos de buscar a su vida. Como ella, pedirle al Espíritu Santo que nos siga acompañando, pedirle al Espíritu Santo que siga inflamando nuestro corazón para que nunca nos cansemos de buscar y de amar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo en Dios. Padre de todos los dos. Que hable en el cielo y en la vida. Que ha recibido su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. San Dios de Santa. San Dios de Santa María en la Virgen. Padeció a tu poder de por su ciudad. Fue crucificado, muerte y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Estás sentado en la fecha de Dios, Padre todo poderoso, desde allí ha venido a buscar a la fecha de Dios, que es el Espíritu Santo, gracias a la iglesia de la gloria, la bendición de los santos, el perdón de los pecados, la gracia de Jesús en la carne, y la vida de la mamá. Vieron, yo sé que me quieren cuidar, por eso me interrumpen, porque me están cuidando, muy bien. Elevemos al Señor nuestras necesidades. A cada intención de pedirnos, Madre camina junto a nosotros. Madre camina junto a nosotros. Por el Papa Francisco, por todos los obispos, por los sacerdotes y diáconos, para que sepan de ser verdad en la verdad de Jesús, como lo dice la Virgen María, oremos. Madre camina junto a nosotros. Para que todos, para que todas las naciones de la tierra, por la intención de la Santísima Virgen María, alcanza la razón de la gloria, oremos. Madre camina junto a nosotros. Por la convención de los pecadores, y por la intención de todos los pecadores que adivinamos. Madre camina junto a nosotros. Madre camina junto a nosotros. Madre, recibe esta oración que te dirigimos con fe en esta tarde. También aquella que queda en lo más hondo de nuestros corazones y que tú bien conoces, y que muchas veces no nos animamos a manifestar. A tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, muerto y resucitado, para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a Él, por medio de nuestra Señora de Fátima, presentamos al Señor nuestra vida, que dejamos en su mano. Acompañamos con su mano. Acompañamos con su mano. Acompañamos con su mano. Acompañamos con su mano. Amén. 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 el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la danza y gloria de su nombre, para el medio ambiente de toda la Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, que eres la fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, el nuevo Adán, y en María, la nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia, como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende nuevamente su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, gloria a la paz, a Él, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, gloria a la paz, a Él, el poder, el honor y la gloria. ¡Gosana, gosana, 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 oh señor! Bendito es el que viene en nombre del Señor Por todos los santos cantamos para Él Bendito es el que viene en nombre del Señor Por todos los santos cantamos para Él Osana, 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 Os Santo eres, en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pano, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gloria, por siempre, por siempre, por siempre, daré! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gloria, por siempre, por siempre, por siempre, daré! Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, y Madre Nuestra de Fátima, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, los beatos pastorcitos y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia que peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Marcelo Julián, al orden episcopal, a los prefíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros por la fe, nos animamos a decir, Padre, Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como del Cielo, danos hoy y retroalgo cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos dependen, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de los malos. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y regálanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Señor Jesucristo. Hermanos fraternalmente, nos damos un saludo de paz. Gracias. 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 Oremos. Padre Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunden en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No, no se asusten, no estoy ahorrando en luz, ¿eh? Era para que se apreciara el rosario, ¿eh? Que está toda la cár Sk**** en ser días. Bueno, voy a recibir ahora la la consagración y la renovación, ¿eh? De las personas que ya están consagradas, mamaría. Mi María. Los invito a los demás a que tomemos asiento y escuchar la renovación de la consagración amarilla. Muy bien. Sabiduría eterna encarnada. Oh amableísimo, adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Hijo único eterno del Padre eterno. y de María siempre viste, te adoro profundamente en el seno esplendor del Padre durante la eternidad y en el seno virginal de María, tu dignísima Madre. En el tiempo de la encarnación te doy gracias por haberte anumadado tomando forma de esclavo para librarme de la crueldad virtud del demonio que alabro y que glorifico por haberte sometido en todo tu Madre Santísima para hacerme por ella tu esclava fiel. Mas hay ingratas y infiel como soy, no he cumplido contigo los votos y promesas que tan sorprendemente te hice en el autismo, no he cumplido mis obligaciones ni merezco llamarme hijo ni esclavo tuyo, ni me merezco y no habiendo en mi que merezcas tu cólera y rechazo no me atrevo a acercarme con mi mismo. Por ello acudo a la intercesión y misericordia de tu Santísima Madre. Tú me la has dado como el medio de lo que te hice, por eso espero y por mediación tuya la conflicción y el perdón de mis pecados, la adquisición y conservación de la sabiduría en donde la sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por el ángeles y hombres. Te saludo, oh reina del cielo y de la tierra, a tu imperio estás sometido cuando hay debajo de Dios, te saludo, oh refugio su duro de los pecadores, todos experimentan tu gran misericordia, atiende mis deseos de alcanzar la eternidad y la sabiduría y recibe para ello los votos sorprendas que en mi bajeza te vengo a presentar. Yo, María Eva Tíldora, pecadora, mi tierra, mi tierra, mi tierra, yo Susana Norma Viera, yo, Karina Andréa, mi tierra, yo, de mis amistad, y leo, 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 de mis amistad, que dijo hoy, por presencia de toda la corte celestial, por mi madre y señora, Te entrego y consagro en mi calidad y en su agua, mi cuerpo y mi alma, mis bienes inferiores y inferiores, y hasta el valor de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, y con de mí y de cuanto me pertenece, sin excepción de tu voluntad, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Recibe, oh Virgen queridísima, esta humilde ofrenda de mi esclavitud, y en honor, en unión de la sumisión que la sabiduría eterna ha querido tener para tu maternidad, en honor y sin poder ambos tenéis, sobre este lusanillo y miserable pecadoras. En acción de gracia, por los privilegios, por la fe, en la santísima calidad, ha tenido para el ser, los bravos que vi hoy en adelante, quiero, por la cabeza de Dios, para el fruto, aparte de Dios, de obedecer en nosotros, oh Madre, del síntegro en la santísima calidad, y desearas tener que que tu hijo, en la kenya de la espera, que a Dios de que hay, las force que hay intendentes de los farcados, por el sectorio, y en la pena, que es una ventaja, como el alimento y el ser, hombre, la salvaje y la verdadera damnación. de Dios, por lo tanto, en la noche, en el día de hoy, los pacientes amas, en señas, vírgiles, muertes y soquetes, como a ti, la cabrera, sus hijos, la clave. Oh, Dios, 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 haz que yo sea en todos tan perfectos principios limitadores del grado de la sabiduría encarnada, de tu Cristo, tu Hijo, que lo reaccionado por tu intercesión, el Señor, Dios, Dios, a la plena y luna de su verdad, por la tierra, y en la gloria, en el cielo, amén. Que el Señor esté con ustedes. Con esta bendición, renovar nuestro compromiso de amor, y el seguimiento a nuestra Madre, también con esta bendición, bendecir todos los objetos religiosos que queramos que sean bendecidos por la gracia de Dios, por el amor de María. A cada bendición, digamos amén. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano, mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al Autor de la vida. Amén. Y todos ustedes, reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. ¡Tenemos gracias a Dios! Aleluya, aleluya. No quiero despedirme antes sin agradecer a todas las personas que de una u otra manera han hecho realidad esta fiesta, desde la preparación, desde la publicación, la difusión, también de esto que para nosotros tiene que ser una linda costumbre de ahora en más, como lo viene siendo y cada año poder dar lo mejor de cada uno de nosotros a María. Así que las personas que quieran consagrarse a la Virgen se pueden acercar a cualquiera de ellas y un mes antes del 13 de mayo ya se pueden preparar para la consagración a María. Según el método de la Iglesia, que es el método de San Luis María Grignón de Monfort, que es el método que está autorizado por la Iglesia. El método de la Iglesia, que es el método de San Luis María Grignón de Monfort, que es el método de San Luis María Grignón de Monfort, el método de San Luis María Grignón de Monfort, Amén, Amén, Amén.